Ya son 33 años, vamos a celebrar Con grandes ofertas para todo Panamá Por eso tienes que venir a Duit Center a comprar Que está dándolo todo, todo, todo por tu hogar Ven a Duit Center a comprar Y así la casa de tomar Todo, todo, todo para tu hogar Que el Duit Center se encontrará Y en todo Panamá nos celebramos Duit